Aquí fueron encontrados alrededor de 150 a 200 cadáveres de humanos ¡Caracoles hervidos! ¡Esto es Stoke! Hola, yo soy Gonzo Para el mundo real soy un chico raro que se la pasa hablándole a la cámara como de general Pero secretamente hago videos en YouTube Bueno, puede que no sea tan secreto ¡Y buenos días! Hace un bello día, hace una bella vida Un poquito porque hace un montón de frío Y por eso estoy así como de que esquimal, no, me veo horrible, espantoso Perdónenme la vida, amiguitos, pero es que realmente tengo demasiado frío Pero bueno, si tú eres nuevo aquí, me introduzco Soy Gonzo y bienvenido a mi vida, bienvenido a Londres Y bueno, más específicamente, bienvenido a Stonehenge Así es amigos, vinimos aquí un ratillo De hecho ya nos queda así de que 40 minutos para regresarnos Y yo no sabía si grabar un video Como pueden ver, hay un montón de viento Entonces no sabía cómo grabar Entonces por eso mi celular está aquí Para que el celular grabe lo que estoy diciendo Porque si no, imagínense, yo estaría como que hablando así Mira, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya ves cómo esto no funciona, no funciona Baby, tú y yo, dame duro Pero bueno, amiguitos, siempre se pueden hacer las cosas Y si ya pagué un montón de dinero por venir acá Pues hay que compartirlo, ¿no? Con ustedes Y la verdad es que es muy impresionante Ya estuve escuchando un poco el audio guía ¡Está cañón! Entonces les voy a contar más o menos lo que yo sé Y lo que yo he aprendido de Stonehenge al estar aquí Pues bueno, pues nada, vamos a empezar Vamos a darle Bien, amiguitos, para los que no lo saben Stonehenge son unas piedras O sea, vean, literal son piedras Que pesan un montón de toneladas O sea, de verdad Hay unas que pesan como 3 toneladas Hay otras que pesan como 10 toneladas O sea, 10 toneladas, ¿sabes lo que es eso? Son como 4 o 5 coches Así, normales Comunes y corriente Imagínate, eso pesa una de estas piedras Es demasiado Y estas piedras fueron arrastradas hacia acá Por una razón que nosotros no podemos comprender Se tienen muchas teorías Pero realmente no se sabe a ciencia cierta El por qué están unas piedras De este tamaño De este peso Y aquí Como que en medio de la nada No sé Como que a mí me dan ganas de decir así como de Ah, no, sí Probablemente fueron por los nómadas De hace 5.000 años Sí, seguramente ellos las Sí, las hicieron Sí O sea, este tipo de cosas En las que no se sabe No se tiene una respuesta A mí me gusta mucho Porque es como de que igual Y yo puedo encontrar la respuesta Aunque no Obviamente no Pero es como de Guau No sé Es como el espacio, ¿sabes? O sea, nadie sabe El qué hay en otra galaxia, ¿sabes? Nadie sabe si hay vida O si no hay vida Y esto nadie sabe el por qué Está aquí Eso es impresionante Eso es impresionante, amiguitos De verdad que es muy impresionante Entonces, empecemos desde el principio Por ahí del año como 3.000 o 4.000 antes de Cristo Antes de Cristo, ¿sabes? O sea, hace como 6.000 años Hace como 6.000 años, imagínate Cuando la gente ni siquiera podía estar como totalmente erguida Bueno, la verdad es que no sé si eso es cierto o no Pero hace como 6.000 años Fueron traídas estas ¿Dónde están? Desde aquí se ven chiquititas Guau Bueno, no están tan chiquitas, ¿eh? O sea, sí se ven más grandecitas O sea, como que no sé por qué se ven tan chiquitas en la cámara Pero bueno Hace como 6.000 años Fueron traídas estas piedras Aquí Y no fue así de que Obviamente no fue así de que De la noche a la mañana No fue así de Oh, sí, las vamos a traer Y las llevamos en dos días Fueron como 1.000 años Estuvieron personas Trayendo estas piedras Tallándolas Acomodándolas Y poniéndolas En una posición Que tal vez Para ellos era exacta Pero para nosotros No alcanzamos a comprender ¿Por qué? Amigos Aquí hay una piedra Que está entre Stonehenge Y entre nosotros Esta piedra está horizontal Está como caída, ¿sabes? Se cree que antes estaba vertical Es como las piedras de Stonehenge Y se le ha denominado Como la piedra del sacrificio Bueno, de los sacrificios Esta denominación Se le puso porque Los arqueólogos que venían aquí En el siglo XVIII Y que medio estudiaron Stonehenge La pudieron ver De un color rojizo Esta piedra Con el pasar del tiempo La lluvia que le ha caído Ha hecho Alguna especie De reacción Con el hierro Que tiene esta piedra Y de repente Y de repente Se alcanza a ver En un tono rojizo Entonces ellos dijeron Ah, no Pues seguramente ahí Mataban personas Por eso es rojo Rojo significa sangre Entonces sí Ahí hacían sacrificios Seguramente Y ahora quiero que vean Esta otra piedra El talón Se le puso así Porque tiene como una forma Así de que Inclinada Entonces puede llegar A aparecer un talón Eran unos genios Estos arqueólogos Que vinieron en el siglo XVIII Genio Esta piedra Está bastante lejos De Stonehenge Miren Piedra Stonehenge Piedra Stonehenge Hola, ¿cómo estás? Y como pueden ver Pues las piedras de Stonehenge Están así como que Bonitas Así como que Bien hechicitas ¿No? Así como que Bien hechicito Mira, no más Bien raspaditas Y esta es casi Casi como que La recha del grupo ¿No? Así como Ay, no Ella es la fea Mejor llévensela Llévensela para allá O sea, como que Aquí no cabe Aquí somos Somos los popus Y bueno Obviamente Esta piedra No ha sido tallada Se conserva su forma natural Esas piedras Sí fueron talladas Y no se sabe Si esta fue la primera piedra Que trajeron Y hay muchas teorías También de que Antes esta era la entrada A Stonehenge Por aquí ¿Por qué? No lo sé, chiquito No lo sé Hay misterios Insólitos De la vida Mi pelo está como De que Güey, o sea Neta No me lo he cortado Desde que me lo pinté Y la verdad Ya llevo como Tres semanas así Perdonen mi pelo Qué horror Pero Bueno, es lo que hay No puedo hacer nada A veces lo que hay Bueno Tokench no fue el primer monumento En esta zona 500 años antes Se construyó otro monumento Que está como A unos cuantos kilómetros de aquí Bueno, como a 3, 4 kilómetros de aquí Que es obviamente más chiquito Y no tan impresionante Pues digo Si no la gente iría a ese monumento ¿No? Pero esta área Era muy, muy importante Y muy valiosa Para las personas Que vivían aquí En el año 3000 antes de Cristo ¿Sabes? Sin embargo Se cree que esta piedra No fue traída aquí por humanos Se cree que fue puesta aquí Por alienígenas No, no es cierto Se cree que fue puesta aquí Pues la naturaleza O sea De que aquí estaba Se cree que cuando la gente llegó aquí Ya estaba esta piedra aquí Entonces Es por eso Que una posibilidad De que Stonehenge Este construida aquí Es porque esta piedra Ya estaba aquí Puesta Entonces Esta piedra Más seguramente Algunas otras cosas Climatológicas Pudo haber sido la razón Por la que la gente dijera Ah mira Aquí vamos a poner más piedras Somos unos genios Aquí ya anda la prima Hola Hace mucho frío ¿Qué sabes tú de Stonehenge? Que son unas piedras Que tardaron muchísimo tiempo En traerlas Porque en el año En el que la trajeron Como que no había mucha maquinaria Y están muy pesadas Y hace mucho frío Reprobada Sin embargo Claro que es muy importante Esta piedra Porque Si tú te pones en el centro De Stonehenge Que ya no se puede Porque en el año Creo 1988 Ya lo quitaron Por vandalismo Porque la gente venía A grafitear así De Ay te quiero chiquita Kimberly y Brian Por siempre Entonces pues Ya sabes ¿no? Ya no dejan pasar Gracias Gracias personas inconscientes Pero bueno ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que si tú te pones En el centro de Stonehenge Porque si ven que es un círculo O sea La forma en la que están puestas Es circular Si la vemos desde arriba Desde un helicóptero Si tú te pones en el centro Del círculo Alcanzas a ver Al sol salir En el solsticio de verano Y al sol ponerse En el solsticio de invierno Entonces Por eso les digo Que es probable Que esta piedra Haya sido la causante De que la gente Haya puesto Las otras piedras acá Es muy interesante La verdad es que es muy interesante Pero es como No sé Tendría que saber mucho más ¿Sabes? O sea Tendría que indagar muchísimo Más en esto Si alguien tiene alguna teoría De por qué están Estas piedras aquí Y creen que sea interesante Pues escriban en los comentarios Claro que me gustaría leerlas Es que hay tantas teorías Hay tantas formas En las que te dicen Ah no Sí seguro fue por Por eso Y tú Ah Sí seguro Pero realmente no se sabe No se sabe A ciencia cierta Eso está increíble Yo creo que preferiría No saber A saber Porque sí sé Igual es alguna razón así De Super X Igual las pusieron así Que ay no Pues estaban tratando De ponerlas Así como cuando estás tratando De armar tu templo En Minecraft Pero después Pues se murieron Entonces no las terminaron Las querían poner Pues nada más Como por una casita Una casita Para mí Para la doña ¿Cómo ves? Oye pero ¿Por qué Los pájaros Sí pueden estar ahí? O sea ¿De qué se trata? Yo también soy un pájaro Soy Gonzo el pájaro El pajarín Pimpín El pajarín Pimpín Caracoles hervidos Esto es Stonehenge Miren ya estamos Un poquito más cerca ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita nos acercamos Bien bien Para que ustedes Las puedan casi tocar Porque no se pueden tocar Pero casi Bueno amiguitos Les cuento rapidísimo También Aquí fueron encontrados Alrededor de 150 A 200 Cadáveres De humanos Estos cadáveres Ya estaban previamente Cremados Y como esto Estuvo tanto tiempo Construyéndose Y que solamente Hayan estado 150 o 200 personas Ahí muertas No se cree Que haya sido Un cementerio Sino un cementerio Para personas Comunes y corrientes Y no se cree Que era un cementerio Para personas Pues escogidas ¿Sabes? Así como personas No sé De la realeza O así que dijeran Oh mira este güey Es youtuber A este güey Lo vamos a enterrar En Stonehenge Porque pues La piedra simboliza Como lo eterno Porque pues ya ves Que la piedra Como que siempre Va a estar ahí Entonces siempre Se ha creído Que simboliza Lo eterno Y es por eso Que hay personas Aquí enterradas Como para que De cierta forma Una especie De ceremonia Para que ellos Siempre estén Eternos En la vida Ahora No sé si alcanzan A ver Que hay una piedra Que está Como de que Parece una textura Afuera Y parece otra textura Adentro Esto fue dejado Adrede Por todas las Este Bueno Reparaciones Que se les hacían Quisieron dejar Esta piedra Que si es diferente La de adentro Y que si es diferente La de afuera No sé Que nombre tiene La de adentro Y la de afuera Pero bueno Quisieron este Dejar esto adrede No sé por qué No sé nada O sea de verdad Este video Es un asco Sabes que Ya Adiós Pero bueno amiguitos Tristemente me tengo Que regresar ya Porque realmente Teníamos como una hora Aquí Y bueno Ya nos tenemos que regresar Si no nos deja el camión Pero la verdad es que Es muy muy interesante Todo esto Quiero que tú me pongas En los comentarios Que crees Que esto sea Que crees Que esto simboliza O para qué crees Que esto haya servido Hace 4000 años 5000 años Será un cementerio Será un calendario Astronómico Será solamente Por diversión Se cree que para transportar Todas estas piedras Que pesan Un montón Bueno ya les expliqué Que pesan un montón No se utilizaban troncos Antes se pensaba Que se utilizaban troncos Así de madera Pero después ya Se cree más Que de cierta forma Estas maderas circulares Se cree que Fueron cilindros De madera Y cuerdas Y un montón de cosas Porque imagínate Fueron transportadas Desde miles Miles de kilómetros Solamente Para estar aquí Fueron transportadas Por un montón de personas O sea Obviamente una persona No pudo hacer esto Fueron transportadas Por más de mil años ¿Qué carajos Es lo que la gente Quería hacer aquí? No se ha terminado De excavar Lleva nada más La mitad de la excavación Hecha Y esto es porque Se teme Que si excavan más Pues esto se vaya a caer O lo que sea ¿Sabes? Entonces este Tratan de ser muy cuidadosos Muy cautelosos Con todas las excavaciones Pero en un futuro Se va a seguir excavando Y se van a revelar Secretos de Stonehenge Que no conocemos Es genial De verdad Este tipo de cosas Son las que más me llaman Son las que más me gustan Porque me encanta no saber Me encanta no saber Para qué carajos Se hacía esto Pero bueno amiguitos Me tengo que ir El vlog del día de hoy Ha terminado Los amo muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En esta fría Helada aventura Pero muy muy interesante Y muy misteriosa Sobre todo Muy misteriosa Saben que un buen like Ayuda a mi autoestima Y a que yo sepa Que el video tal vez Fue un poquito mejor De lo que creo Que les estoy grabando Pero bueno amiguitos Los amo muchísimo Recuerden que Si yo digo Suscríbete Tú deses a Gonzalo Suscríbete Suscríbete Nos vemos muy pronto Con una nueva travesía Los amo Se cuidan Se lavan los dientes Y se limpian muy bien Después de cagar Los amo muchísimo Y sean felices ¡Suscríbete!